Darnos las gracias a los que habéis asistido, a los que están, a los que no más nos acompañarán. Y nada, presentaros el acto de hoy, de las 8 de la tarde, de la segunda charla con los tios. En las malas tenemos, como siempre, intentamos que la primera sea tocar un poco el mundo de los toros y en la segunda toquemos el mundo del toro, de la ganadería, de dar las gracias a Guillermo, de estar aquí, representando al Conde de la Corte. Una ganadería que él ya se ha hablado todo lo que tiene que hablar, pero bueno, que es la madre de toda la ganadería, pero que de ahí partió todo en un instante. Y dar las gracias a Víctor, que la mayoría, porque aquí al final somos todos aficionados, a los toros, a Semana Santa y en algún momento hemos enchufado un canal de la tele que nos ha salido 7 TV y ha aparecido Víctor, seguro. No creo que le sea una cara de conocida a nadie, por lo que no a la mayoría de los que estamos aquí. Así que nada, daros las gracias por estar aquí hoy y os deseo que nos desestéis por la charla y que nos sea por el privado de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, querido concejal, miembros de esta peña taurina valiente, señoras y señores. La historia que van a escuchar ahora en la voz de Guillermo, yo voy a intentar conducirlo, preguntarle, que es una historia hermosísima, que explica muchas cosas de la cabaña de ganadera actual. Bueno, soy mucho de los aficionados que decir lo de mucha ganadería viene del Conde de la Corte, pero algunos no entendéis por qué y sería bueno conocerlo y saberlo. ¿Veis? Ya hay aficionados que dicen que sí. Habéis escuchado eso, Miguel Ángel, y no sabéis de dónde oído. Y lo vamos a explicar. Esto es una historia muy hermosa que nace en 1920, 1920, con Agustín Mendoza, Montero de Espinosa, Conde de la Corte. Él empieza, pero después han pasado muchas cosas. Él tenía amistad con Marcial Randa, él tiene una afición de medida, bárbara, y a todo lo que ha hecho el Conde de la Corte, luego entiendo que Guillermo contará, tanto vía Adanasio, vía Juan Pedro, vía Bernalé Covareda, vía tierras portuguesas, todo lo que ha extendido la sangre de vista hermosa el Conde de la Corte. Vía Parladé, buenísimo, porque el Conde le compra a la Marquesa Viuda de Tamarón. Eso lo vamos a contar ahora. Una ganadería que creo Guillermo que iba a encontrar a José Luis Cordero. Pero José muere en el año 20. Nos mata a todos en Calavera. Y van a conocer ustedes una historia hermosísima, y también algo personal que ustedes no saben, pero el ganadero tampoco. Existe un corredero en los bolsicos que es pura historia del Toledo. Ese corredero fue mucho tiempo cerrado, porque en su día, además, creo que fue el propio Conde de la Corte, Agustín, don Agustín, el que decidió no tentar más a Juan Pablo, puede ser a los machos. El 5 de octubre de 2005, se reabrió. Y yo estuve allí. Y viví otro momento, Guillermo, que era muy chico, uno de los momentos más hermosos que he vivido como aficionado. ¿Saben ustedes qué pasó esa mañana? Estaban allí a caballo Luis y Antonio Domén, ¿lo recuerdan? Los remanadores, nietos de un alumno. A Borja Domén, a Fermín, estaban allí, grandísimos garuchistas. Esa mañana, llamaron por teléfono, en los bolsicos estaban todos los grandes ganadores de hospital, y le dijeron, acaba de morir don Álvaro Domén. Estaban sus nietos en el corredero de tu casa. Y los llamaron. Se echaron abajo del caballo, en círculo, se rezó un padre nuestro por don Álvaro Domén. Ha sido uno de los grandes ganadores de todo. Y yo sentí, con la risa del aire del corredero de tu casa, sentí, de verdad, Guillermo, todo el origen de tu casa, a la que quiero y respeto, y todo el origen del torero, de la gente del campo, de la gente del fe. Esos caballistas allí, con las piernas en las manos, llorando. Algunos se marcharon, cogieron el coche para irse a venir a Sirón. Otros se quedaron a hacer la fauna de campo, con lágrimas en los ojos. Porque decían que don Álvaro nunca hubiera consentido que se interrumpiera hasta el torero. La faena había que terminar. Y se terminó con caballistas llorando. Y eso ocurrió en tu casa, y lo vi yo. Así que antes de empezar, gloria a la gente del campo y gloria a la gente del torero. Gracias. Bueno, yo he venido un poco a a conducir, no a hablar. Pero tengan al menos ese dato. A través del conde de la corte, que como digo, se hace ganadero él solo, porque tiene muchísima afición. En los años 20, la asesora mucho su amigo Marcial de Alanda, por cierto, que tanto creo que en el debut de Sevilla como en el debut de tu ganadería en Madrid, Torea Marcial, gran amigo del conde. Pues, asesorado por él, al poco tiempo, le va tan bien, tiene tanta afición, son tan interesantes sus toros, que le vende a Juan Pedro, a Juan Pedro está como una década o más vendiéndole vacas y todo. Le vende a Atanasio, y tiene una amistad con él descomunal. Que empiecen ustedes a pensar. Atanasio a su vez, después le vende a Lizardo, le vende a... Eso empieza a correr. Puerto de San Lorenzo, Juan Pedro, pues imagínense, jandillas, toreros, la sangre de Lizardo hermosa, tía, los toros condesos que compran estos ganaderos empiezan a atrapar toda la piel de toros. Por eso se dice en Portugal también, Bernabé Covarela también le vende. Es que empiezan a pensar a qué le vendió el conde de la corte, entonces se va poblando, si tuviéramos un dron, se va poblando todo el país con sangre de Lizardo hermosa de todos del conde de la corte y bajas. Por eso se dice Miguel Ángel que el conde de la corte de Cinesa es madre de tanta ganadería y es verdad. Si tiramos para arriba la marquesa viuda de Tamarón, tiras para arriba Fernando Parradé, poco tiempo en esto pero de general, de interesante y de bueno, tiras para arriba y barra, seguimos subiendo, ahí hay varios cruces que ustedes deberán investigar porque se pueden perder si yo se lo cuento todo el tronco y llegamos a una de las raíces. Los aficionados no solo debemos conocer los encastos sino la raíz. Es una raíz que es vista hermosa y ahí es donde no acaba, ahí empieza lo del conde de la corte. Es más o menos así. Bien, por explicarles a ustedes rápidamente, darle paso al ganadero que es al que yo quiero escuchar de verdad, fallece durante un tiempo, no tiene hijos, hereda, creo que es muy sobrino segundo, es así, es López Obrano, de ahí a López Olea y estamos actualmente, es de Guillermo López, estamos en qué generación, en la cuarta generación de la ganadería de don de la corte que ya tiene más de 100 años porque recuerden desde 1920 aunque la inquietud de Dona Montín nace en el año interior, con plenamente, pero no ha llegado los bolsitos porque está ahí dos o tres años en otro lugar, había que acondicionar la finca, por lo tanto, hace solo unos meses se han cumplido 100 años los bolsitos. Se han cumplido 100 años en esta finca mítica del Toreo en la que yo viví como aficionado uno de los momentos más maravillosos de mi vida, de mi vida, con aquellos hombres tan nudos, gallados, palientes, no acostumbrados y estaba ahí llorando todo porque se había ido a un alborrón al que yo, por cierto, quise mucho también. Bueno, pues Guillermo López, ganadero, buenas noches, perdóname, parece lo tuyo muy interesante y quiero que la gente lo sepa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se oye bien esto? Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo he traído una especie de guión porque tengo mil inquietudes, ¿te parece? ¿Habramos tuyo? Disfruto yo y de paso disfruta el público por lo que digan. Pero a mí me gustaría hasta donde tú te hayan contado que tú me hables del conde de la corte, don Agustín Mendoza que hemos visto fotos. Sabemos que no era muy de taulinear, no sé qué eran ustedes, tenía sus amigos, pero contaba, contaba quién era don Agustín Mendoza, el que empezó esta maravilla que me fue. Como muy bien has dicho, una persona que lo que tenía era una afición enorme porque no tenía ningún antecedente de mi familiar ni nada que le circular a ningún director. Y lo que tenía es una afición enorme y por esa afición tuvo un gusto muy grande en cuanto a la ganadería que entonces era de la viuda de Tamarón y él incluso antes de comprarla soñaba que tenía su manuscrito en donde ponía nombre a la vaca antes de tenerla se la imaginaba y su sueño era jugaba con eso ponerle que da un en la calabaca a ver si incluso compraría o podría comprar esa ganadería y bueno ya tuvo ese vio con la oportunidad de comprarla a través de Marcial Alanda y de Rigo Becerra también y entonces pues pusieron en contacto allí en Sevilla con creo que fue con Don Ramón Ramón Mora Figueroa Don Ramón Mora Figueroa el padre el hijo de la viuda de Marcial Alanda en un primer momento no llegaron a un acuerdo con nada con otra cosa pero bueno si si no Ramón pues bueno pues son gente de negocio y entonces bueno no daban su grata entonces entonces se volvió el diálogo al hotel Colón y al día siguiente cuando avaneció le dijo a su amigo Ezebra que mira que se arrepentía que tenía que comprarla antes de que se lo quitaran y que quedaban en acuerdo en aquello que con lo que dice que se paraba entonces le dijo a su amigo Ezebra que no se preocupe Agustín que la ganadería la compraría ya había por detrás del tío Agustín su amigo Ezebra sabía que aquello no podía quedarse sin comprar con ese pequeño detalle entonces el tío Agustín compró la ganadería en su nombre y cuando el tío Agustín quiso retomar la negociación ya le dijo a su amigo no se preocupe que también le dio a su y ahí comenzó su su carrera como como ganadero como bien has dicho estuvo dos años perdón estuvo allí dos años en la zona de Cádiz precisamente en dos fincas que le arrendó a agamero cívico y todo esto mientras los bolsicos era una finca que siempre ha sido de la familia pero no estaba preparada para brincar el ganado de Lidia entonces fueron dos años de obra de cuadrías portugueses de dos cuadrías portugueses que estuvieron poniendo las paredes de piedra y haciendo aquellas infraestructuras necesarias para que pudieran llegar a la Lidia entonces fue como en 1922 cuando realmente llegó el ganado de Lusico después de un mes y pico pasando por caminos en la carrera real entre la zona de Cali hasta el de Cali el primero que pone en valor ese concepto es el mundo la bravura le da importancia al caballo el conde pero no todo va a ser caballo, caballo no yo quiero que el vistas con una muleta y que el vistas además con calidad lo reza también se preocupa el conde es que Don Agustín partiendo de cero Guillermo a mi juicio después de lo que le dije lo que conozco en tu casa la realidad que he visto aporta la tauromaquia él muere con 60 y algo años un cáncer en el tiempo que está el ganadero aporta muchas cosas después por amistad con mucha amistad le vende a grandísimos con lo cual se garantiza así la pervivencia de su pueblo eso es lo que veo yo desde el tiempo y todavía todavía perdura después de 150 años la verdad que él para mí fue un digamos visionario en cuanto se dio cuenta que la línea del toro en la plaza debía de cambiar y darle una mayor importancia o valor al último tercio que era de muleta porque hasta el 12 era un caballo a base de piernas pasase el toro donde se podía en función de cómo era pero era un animal fielo que infarto de nobleza y campo clases que es lo que una de las cosas que te gustó como hizo a buscar ese toro y es bueno yo siempre he escuchado que la cárcel habla buras para el ganadero y la clase y la nobleza para el toro entonces eso lo que quiere decir es que la clase y la nobleza que yo me le permito al toro ponerse delante del animal y a través de su capacidad poder crear allí una faena que le permita triunfar al toreno en aquello lo que el tío util hizo yo y quería que su estado fuera así porque entendía que la lidia tenía que derivar hacia una buena importancia de la moneta pero siempre manteniendo la importancia que merece el primer tercio que nos llevamos y creo que de hecho que compañeros tengan el interés desde fecha tan temprana comprar su ganado porque tienden que así bueno reflejar su ganadería o comenzarla pues ya es una muestra de que el trabajo que está realizando en el adecuado que está sin un buen trabajo cuéntame ahora por favor fallece tío Agustín y empieza ya la historia de los herederos del conde de la aquí llega López Obrano ¿no? nace también segundo de tío Agustín lo que sucede que el tío Agustín no tenía descendencia y mi abuelo se quedó huérfano por parte de padre siendo muy joven entonces en aquella época pues la figura paterna era de vital importancia por tanto el tío Agustín tenía tanta muy buena relación y se eso de hecho lo hizo adoptó a mi abuelo lo único que mi abuelo le pidió fue que por eso nosotros somos lo que no es Mendoza le pidió al tío Agustín que él aceptaba ser hijo de él pero como la única condición de que quería mantener los apellidos de su padre y así lo hizo entonces ya cuando falleció el tío Agustín puso como heredero universal a mi abuelo que era muy aficionado que era muy aficionado y desde joven siendo muy pequeño pues ya estuvo al lado del tío Agustín aprendiendo como tenía que llevar por entre una de las cosas la ganadería de libro entonces bueno falleció en el 64 con un cáncer en Madrid y ahí comienza la carrera de mi abuelo mi abuelo como había estado con mi tío Agustín pues lo que apreció y digamos su idea también del toro era todo aquello que el tío Agustín pensaba o quería entonces así yo se construyó la misma línea tuvo la suerte mi abuelo de vivir en uno de los mejores años de la ganadería que fue en el año 68 y eso evidentemente cuando hablamos de la ganadería un trabajo de la ganadería cuando se empieza a ver realmente el trabajo del ganadero deben de pasar 15 de 20 años todo lo que venga antes en gran parte o en mayor o menor medida pero tiene mucho que ver con lo que han hecho con el tesoro porque esto es un trabajo que va mucho se le dedica mucho tiempo entonces ese año 68 en el que fue el mayor logro de la ganadería o el mejor año de la ganadería tuvo mucho que ver con el trabajo que había hecho el tío Agustín anteriormente no solo mi abuelo por tanto bueno después mi abuelo sí que tuvo la capacidad yo creo de solventar un año una década casi una década muy mala de la ganadería que comenzó a faltar en las puertas cayó mucho el foro que fue la década de los 70 no se sabía por qué porque bueno se hacía todo igual y de la misma forma la alimentación era la misma la misma el manejo era el mismo pero se lo comentó acá eso me abuelo empezó a estudiarlo y sobre todo pues bueno una ganadería manteniendo la sangre pura que durante tantos años tiene la consanguinidad las cosas buenas pero también malas y una de las cosas malas que te puede dar por ejemplo pues la falta de puertas y entonces cuando pasa cierto grado de consanguinidad se puede se repercute pues bueno en esa forma por ejemplo falta de puertas o falta de o falta de aparición y a mi abuelo sucedió eso empezó a trabajar a estudiarlo a estudiarlo y solventó esa papeleta y comenzó ya en los años 80 una buena época también de la ganadería 80-90 que fue gracias a Dios por el buen trabajo de mi abuelo y evidentemente por lo que había aprendido de él y ya fue en el año 88 cuando le da el mando a la tercera generación que es el hijo mayor de mi abuelo y mi tío mi vida cuéntame hablámanos del periodo de Luis Guillermo que muchos de los que estamos aquí lo hemos conocido de Luis Guillermo sí pues bueno Luis Guillermo igualmente vive en la época al principio de los 90 una gran época pero como he dicho antes esa época en realidad es premio de trabajo realizado por mi abuela porque no como en el 88 lo que sucede ya después en la década de los 90 pues bueno fue una buena década de la ganadería a principios del 2000 del siglo XXI y ya cuando si es verdad que a nosotros no nos ha favorecido este cambio de tendencia que comenzó en la década del 2000 en el que se comenzó solo a buscar un tipo de comportamiento único en la plaza independientemente del encaje que fuese se quería un mismo tipo de toro en cuanto se empezaba un toro muy grande nuestra ganadería es un toro que no coge tantos kilos un animal que su peso ideal de un cuatreño puede estar los 480 500 kilos con un 320 entonces mi tío se quedó también obligado a aumentar el toro para poder meterle esos 600 kilos que le pedían y poder ir a la cateferia y eso fue una de las cosas que a nosotros no vino ni mal luego evidentemente pues bueno no todo siempre cuando hay malos momentos es culpa de lo de 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 lo que es del entorno o de lo que no tiene nada que ver contigo pero si es verdad que después dentro de todo lo que significa pues tampoco hicieron ciertas cosas bien y llevó a la ganadería pues digamos a estar durante 20-20 años con machilaje y es verdad que había bastante durante muchos años pues se ganaba los premios en Madrid otros en cual la diferente feria no se vivía bueno pero siempre ha sido con machilaje y se perdió esa regularidad que también era una marca de la casa y una seguridad tanto para funcionar con la plaza como para el torero que se anunciaba con ella en la zona correo donde la corte tenía la seguridad también o un informe iba a valer iba a dar el portano y eso es lo que hace también como hoy en día que una ganadería se mantenga en la grande feria o lo más alto digamos del mundo ganadero la regularidad eso es lo que anticipa la gente que la gente quiera ver no y que no puede hacer hagan ustedes por leer toros célebres y faenas en las grandes ferias de toda España Madrid y Bambolona todo lo que se le ocurra en Sevilla les contaré una anécdota pero investiguen lo del conde de la corte porque estamos como les digo en algo esencial de la historia de la cabaña esa casa es esencial nuclear no se entiende el toro actual sin el conde de la corte hasta ese punto les puedo garantizar desde mi punto de vista como aficionado y como investigador que es así no se entiende el toro de hoy si no se tira del conde de la corte y otras ganaderías también sin el conde de la corte no se entiende llegáis ahora vamos al último periodo que es el tuyo creo que con una hermana y algunos una hermana y dos llegáis vosotros en qué año fue a finales del 2017 que es cuando yo lo viamos mi padre y a mí y nos nos comenta que ya por etá ya llevamos muchos años ha pasado mucho y decía que ya no tenía más que quería cubrirse tanto de la granidad de Lidia como del resto de cosas que llevaba en la empresa entonces bueno pues en ese momento hablé con mi padre y le decimos que bueno yo me veía yo siempre he tenido la ilusión de llevar la ganadería pues bueno porque quería con con mi tío con mi padre con mi abuelo y son personas que uno cuando es pequeño pues los tiene como bueno pues iba a decir idealizados pero para mí bueno yo lo estoy no soy objetivo en eso pero bueno son figuras en las que tú te sientes bueno pues son tu forma o como tú quieres ser y entonces bueno pues yo me veía de pequeño y quería ser y hacerlo hacia mi abuelo hacia mi tío hacia mi tío hacia mi tío hacia mi padre y cuando me veo en esta situación pues yo esperaba hacerlo pero no tan pronto porque en el final del año 2017 yo tengo 23 años entonces bueno pues gracias a Dios con mi padre sí que he podido hacerlo así que es imposible pues yo no estoy capacitado para ello tengo que aprender mucho y entonces todavía tenía que aprender aún más y bueno pues tomamos la decisión de dar un paso adelante y continuar con la herida para que no se perdieran entonces fue por finales del año 2017 cuando empezamos a estar nueva en la cuarta generación y ahora mismo en qué momento dirías que tienes la galadería quiero saber en qué momento está la galadería la tóca de la corte y también quiero saber cuántas bajas hay de dientes madres y qué tienes en esta nivel bueno nosotros ahora mismo por ejemplo nosotros hoy acentamos y yo la verdad que estoy muy contento con lo que estamos cuando son animales hay una cosa en cuanto a la adaptación de estos tiempos que tenemos ahora que nuestra galadería sí que faltaba un poco que quizá era la durabilidad en la mureta que algo que se pide hoy en día mucho y no te vale un toro con tres o cuatro tandas muy largo que sea porque al final se queda en poca cosa para el público como con el torero por de brazo entonces bueno pues una de las cosas que estábamos buscando y que creo que estamos consiguiendo la durabilidad dentro teniendo en cuenta de que es un animal que se emplea mucho en el caballo y que no va a tener nunca 50 o 80 pases pero bueno que tenga sus tres o cuatro tandas por cada pitón intensas creo que sabiendo el torero cómo tiene que darse cuando ponga la muleta ya sepa qué terreno tiene que meter el torero y por dónde tiene que ir creo que con eso sí que es suficiente es lo que estamos buscando y creo que lo estamos consiguiendo luego por ejemplo pues bueno mucho la clase es algo que es difícil de encontrar y mantener y estamos teniendo ahí en algunos animales con cierta clase y luego sobre todo en mi tío también y en algo que estamos manteniendo con mucha calza estamos teniendo animales con mucha calza piqueta protitud siempre pidiendo distancia y eso es algo que bueno pues tiene aquí una base muy buena para poder trabajar y a la hora de lidiar con mucha calza seguridad tenga al menos el espectáculo o el espectáculo que la gente espera desde una ya como la mental pues lo van a comprar luego bueno se puede decir que en cuanto vacas madres estamos en torno a las 115 pues ahora mismo tenemos 10 sementales y y bueno estamos ahí poco a poco porque nosotros le recompramos unas vacas que le vendió mi tío lo hubiéramos un hombre de castellón todas las vacas que le quedaban que estaban de redacto nuestro hierro y la única forma que teníamos de aumentar la ganadería cuando la cogimos de la forma más rápida y siempre saliendo con la seguridad de que se mantenía la sangre pura que es una de las cosas que queremos y ahí nos quedamos luego ya base de selección pues intentaremos movilizarla o no eso ya es función de lo que vaya saliendo y bueno para este año lo que tenemos lidiaremos desafío ganadero en San Agustín de Guadalí luego lidiaremos 3-4 animales para la corrida con curso una corrida completa y una noviada con ser que será lo que tenemos por aquí lo tranquilo que se le ve yo es que lo voy escuchando y digo tan joven eso que tiene de la historia será consciente claro faltaría más pero se le ve tan tranquilo como no tienes en tu mano eso lo piensas o no tú eres ahora mismo la persona que representa una de las claves de este veneno nuestro y del campo bravo y de la ciencia de los todos eso está en tu mano tú eres consciente te pesa todo el cual como nervioso está acostumbrado no pues si yo pienso mucho solo me pongo a pensar en eso porque evidentemente tendra mucha no nervio pero sí que mucha responsabilidad pero la responsabilidad la siento en sí solo que todo este peso de la presión que me pueda poner yo a mí mismo o la que pueda sentir por el nombre de la ganadería lo único que me hace es trabajar todo lo que me pueda y poner toda toda la capacidad y mis capacidades sobre la ganadería y echarle todo el tiempo que puedo sacrificarme con mi tiempo libre con necesito de estar mucho a veces con la familia con mi novia con mis amigos y trabajar y eso es lo único que me da esta presión digamos por intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo a mí lo que me hace muy feliz porque estoy con los libros de la ganadería y veo la letra de mi abuelo y la letra de mi peguín hay incluso de los primeros libros que llegaron que hay letras de don Ramón Morales Figueroa pues a mí eso me encanta y eso me entretiene mucho y encima por parte de mi trabajo como eso voy aprendiendo y voy sabiendo lo que tengo en el campo lo que ha habido que incluso han funcionado que incluso no han funcionado por qué lo que se buscaba en cada tiempo y por qué esa nota era buena en esa época y ahora a lo mejor no sería tan buena o se buscaría otra cosa pues bueno pues esa responsabilidad y ese digamos ese peso lo que hace es trabajar aún más y prepararse a lo mejor en una ganadería además de una personalidad que yo creo que a pesar de los tiempos no es que no quieran sacudirse que tampoco pueden o sea lo que tiene personalidad de origen normalmente se nos viene yo te había preguntado una cosa de por qué lo dijeron pero antes de eso yo he leído dime tú si es cierto una anécdota de que Agustín era tal su personalidad conde de la Córdoba y no sé no crean ustedes no se llevaba muy bien con la empresa de Sevilla con Madrid no era muy de de verdad no era de capital la primera vez que he leído fue en Badajoz Badajoz y Casablanca Casablanca bueno pues don Agustín un día iba a atentar en su casa y se presentó tú dices que lo leí una figura del toreo sin avisar que se presentaba a atentar pero una figura del toreo se presentó allí y el tentadero no empezaba yo cuento como lo he leído yo no empezaba y venga a pasar el tiempo entonces esta figura del toreo pues se acercó a un propio no sé si ha conocido o a un vaquero alguien que andaba por allí yo le dije perdón cuando empieza el tentadero y le contestaron ha dicho don Agustín que el tentadero empezará cuando usted se marche entonces la personalidad esa figura del toreo no estaba invitada y el conde dice yo voy a atentar cuando tenía previsto terminar y este señor no era no tenía que estar aquí así era así era mira yo creo que todos los genios percuentiven esa personalidad por ejemplo de esa forma como inventoriares también incluso son raros vista de de los que son muy normales de los que son muy normales pero así era por ejemplo hay otra anécdota que él estuvo lidiando durante 25 años consecutivos en Bilbao y en ese último año le dijeron un homenaje por llevar esos 25 años consecutivos en Bilbao y ese homenaje pues no sabía que se lo iba a hacer y cuando se lo hicieron y de vuelta a casa le digo el año que viene ya no vuelvo a vivir o sea lo que iba a ser lo que era un homenaje una forma de de agradecerle de reconocerle para él fue un motivo para no volver a la casa y él no volvió ya cuando se volvió a lidiar en Bilbao pues mi abuelo y esa era la cosa luego hay un montón de premios que no se recogieron porque él no iba a recogerlo no le gustaba no te oprimiaba él estaba ahí metido con su caladero con un círculo que tenía que era muy muy pequeño y de ahí no salía no salía ¿por qué? yo creo que no sé pero técnicamente cuéntame tu bien ¿de dónde viene que veamos todos los del conde de la corte nos ponemos a ver fotos y hay todos los colorados y hay todos un buraco y mucho pelo blanco y hay todos ¿de dónde viene su colorado? ¿de dónde viene el conde de la corte? o la variedad de pelo del conde de la corte ¿de dónde viene? mirábamos al final por ejemplo lo más común en la ganadería es el negro y con todo es un accidente luego sí que quizás quitando el negro es un pelín más común pero muy poco en un pequeño conde de la corte es el colorado luego alguna vez salió alguna salió de retinto cosas muy importantes pero colorado sí sale el colorado sí sale y ahí por quiera o no como si empezamos a retroceder o retroceder de vista hermosa también viene lo de un cola pero lo de un cola que era ese pelo entonces pues igual que a veces sale no un cárdeno pero sí un negro muy entrepelado y ese cárdeno que todos conocemos por lo que es alba cerrada y alba cerrada viene también de ese tronco por otro lado que todo viene del mismo al final de vista hermosa y de ahí han salido un montón de ramas de picabia de saca de de la otra rama de de Utrera de Utrera y ya hay muchas ramas que la ciudad de Murube la juntó de nuevo y de Murube y Barra y Barra Parla de Parla de Tamarota Manos Pondesacón entonces al final todo viene de la misma rama entonces cuando a nosotros no viene muy bien porque por ejemplo hace tres años nos salió una vaca colorada de un toro negro y una vaca negra oye esto porque es una serie pues claro nosotros una de las cosas que siempre hacemos en la selección es también ir buscando ese como he dicho antes ese grado de consanguinidad que nos dé mucho bueno y nos quite lo malo pero claro tienes que mantener la consanguinidad porque te fijas caractere que es lo que va buscando uno o sea hay cierto va a cierto grado o sea cuando te pases ese grado es malo entonces cuando tú encuentras una vaca negra y un toro negro una colorada pues aquí estoy abriendo y estoy sacando sangre nueva que también es lo que tú buscas entonces eso es por qué porque te has ido atrás porque el colorado con el negro es un recesivo mientras que el negro es novia que cuando ha salido recesivo por tanto es porque ahí hay se está renovando la sangre y es algo que también son indicativos también que te va a dar puede ser verdad que he leído que cuando Dios compra la madería el propio Ramón Mora Figueroa es el que ha tentado digamos que las dos terceras partes buenas se las lleva que Ramón y una parte que le gusta menos se la lleva que Guchín y una parte que Ramón le gusta menos va a Guchín y a lo que se formó la ganadería de Coimbo y de hecho cuando se firmó el contrato de compra de compraventa digamos entre el que Agustín y don Ramón había una condición y era que si en los 20 años posteriores 15 o 20 no recuerdo la sección don Ramón decidía volver a ser ganadero de líneas el tío Agustín estaba obligado a venderle desechos y algunos machos a don Ramón se obligaban el contrato ellos de hecho una de las condiciones el contrato de compraventa de hecho a los 10 años más o menos 10 o 12 años a los con el 32 don Ramón decide volver a ser ganadero que lo hace con un encante pedral y con ganadero y vuelve a comprar ganado en casa y ahí es cuando forma otra vez la ganadería que después no sé cuánto año obtuvo que cuando ya decidió no continuar se lo vendió todo lo que tenía cuando o sea que Ramón Mora se lleva ganado ya lógicamente con el hierro de la columna en el año 32 y ya no me acuerdo ya no me acuerdo cuántos años tuvo don Ramón de nuevo con la ganadería esta que formó que cuando ya decidió no continuar lo que tenía se lo vendió a a a que entonces era ya Juan Pedro el hijo de Juan Pedro de Vidal Vicente he estado leyendo repasando claro todos mis apuntes mis cosas antes de venir aquí y en Sevilla que no lo he estado leído no se pueden ustedes imaginar desde que debuta casi todas las tardes creo que menos en una hay un en Sevilla y heridos también te diré pero sí 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 oreja y heridos de medio todas las tardes que le ideaban a Sevilla luego había emoción espectáculo desde que debutó pero sin embargo no le gustaba a Sevilla no le gustaba a Sevilla a Martín a él le gustaba ir a digamos a provincias no se él era así y como he dicho antes pues él tiene esa forma de ser y y también uno de los méritos que quizás pueda tener también que Agustín es que fue reconocido dentro del mundo ganadero del mundo del toro sin necesidad de ir a las ferias de primera categoría porque él sí es verdad que iba mucho a Pamplona pero entonces Pamplona era de segunda de segunda categoría y él se hizo un nombre dentro del mundo ganadero y del mundo del toro sin ir a grandes ferias que es difícil que es difícil porque hoy en día bueno por la televisión ven muchas ferias o crees pero entonces la prensa no era lo que evidentemente estamos hablando entre el 20 y el 60 el siglo todo esto que estamos contando esta noche aquí en Nerva explica que cuando ustedes leen a Chicuelo a Marcial el más grande a Antonio Bodoñe a Torero le podríamos decir además de prácticamente todo el siglo XX hablar bien del Conde de la Muerte eso es por algo eso le tiene a ustedes que hacer pensar y que tenía esto para que los grandes maestros digan a mí los del Conde aquí van teniendo esta noche ya unas pistas luego tienen ustedes que ir creciendo un poco más tu proyecto ganadero ya nos ponemos en el siglo XXI que creo que hemos hablado un poquito de historia tu proyecto de cada dos próximos años donde la quieres poner que quieres de tu historia donde pretende lidiar con que número con que tu plan tiene que haber un plan bueno pues principalmente mi plan es que el objetivo que tenemos es ir sacando buenos productos y lidiando lo que vayamos lidiando que vaya saliendo teniendo un comportamiento que es el que queremos o el que estamos buscando o el que estamos seleccionando y lidiar en aquella plaza o lugar donde creemos que se respeta en la lidia en concreto digamos tanto el tercio de vara como el de barrerilla y el culeta que se favorezca el toro que se quiera ver el toro que se haga una lidia completa y todo esto que después pues el tercio de culeta se dé la importancia que me dé pero ese es nuestro principal objetivo y lo que queremos y que queremos lidiar no nos estamos centrando en función de las categorías de las plantas o si es de primera de segunda o de tercera evidentemente pues bueno si tiene una planta de primera pues preparamos una corrida y estemos encantados siempre y cuando se hagan las condiciones que nosotros seamos convenientes y que la empresa también pues evidentemente esté convencida de ello que ambas partes estemos convencidos y satisfechos con la forma en la que se hagan pero no tenemos prisas ni pensamos ni agradecer si llega bien y si no llega pues pues que no llegue pero sobre todo que lo que vivimos que tenga el comportamiento que creemos que deben de tener o el que estamos buscando creo que con eso y dando pasos puertos pero firme conseguiremos por lo menos acercarnos a aquello que ha sido central hay crónicas de los años 60 preciosas que tienen que ver con el entorno de la crónica pero hay una del año 31 puede ser un rabo que cortó en Sevilla Manolo bienvenido dos obras aquí rabos en la maestría año 31 o 32 tenía que repasarlo busquen la crónica muy bonita sobre algo marcial no me acuerdo del otro bueno Miguel Ángel que enero también podemos traer un día a aquel inicio de la colegio todo es hablar ¿no? sí bueno yo estaría hablando con Guillermo aquí donde nos ve que es la primera vez que mantenemos una conversación pero cuando yo estaba músico yo no sé qué dato que es tú pero yo en el tentadero que ha podido que era un bravante sin tú pasa que claro que tenía allí 9 años estaba montado en el caballo pero en el caballo era la 20 me teman de que yo ¿pero te acuerdas de lo que te acuerdas? yo recuerdo que falleció don Álvaro pero no recuerdo claro que en mi memoria ahí hay muchos detalles que se me escapan aunque yo por edad tampoco me fijaba en ello por ejemplo bueno pues eso esa imagen de ver a los barrochistas a sus familiares pues bueno emocionados y aún así continuando con la faena pues claro yo eso con 9 años no lo recuerdo y que tampoco me fijen en ello pero sí que recuerdo esa noticia y recuerdo aquel día ¡Gracias!